Hola que tal amigos, bienvenido a este video, el Bloodfreeder ya está aquí y te voy a estar dejando algunos cupones de descuentos que tu puedes aprovechar en Amazon créeme que están excelentes ya que tu puedes cazar muchas buenas ofertas y de esta manera poder ahorrarte algo de dinero así que como puedes ver aquí estamos en la pagina de los cupones recuerda que te voy a estar dejando el enlace en la descripción de este video para que puedas acceder a esta misma pagina como puedes ver aquí tenemos, dice cupones, una forma fácil de ahorrar aquí te da los pasos, recuerda que siempre el cupón te lo van a aplicar al final de tu compra ahí vas a estar viendo algo que dice descuento, entonces ese va a ser tu cupón entonces aquí tenemos este apartado de liquidaciones como puedes ver hay super descuentos de hasta el 70% entonces vamos a darle clic y aquí vamos a tener varias categorías varios productos, categorías destacadas que es lo que más compra la gente te aseguro que son muy buenos descuentos que tu puedes aprovechar y si quieres encontrar alguna categoría específica que te interese en este Blood Friday te aseguro que lo vas a encontrar aquí como puedes ver ahí de computadoras, de celulares, de cámara, de hogar, deportes, belleza, cuidado personal de libros, muchísimos descuentos en este Blood Friday en Amazon que te aseguro que realmente vas a poder ahorrar dinero y aprovechar estas grandes ofertas si te pudiera interesar aquí libros le das clic y cuando tú le das clic como puedes ver aquí te aparecen algunos productos vamos a darle clic en muebles y jardín y aquí como puedes darte cuenta ahorita se va a cargar y tenemos muchos productos, realmente son muchísimos productos que tú puedes aprovechar igual aquí tenemos televisores y accesorios como puedes ver tenemos muchos también productos, muchos descuentos que puedes aprovechar para este Blood Friday entonces igual aquí tenemos ropa, zapatos y accesorios y aquí un montón de productos con descuentos que tú puedes aprovechar amigos recuerda que te voy a estar dejando el enlace para que puedas venir a esta página y aprovechar los cupones de descuentos esto ha sido todo amigos, muchas gracias y nos vemos en el próximo video